hola buenas cabros del youtube bienvenidos a este otro video de player vieja bueno como siempre en las carreritas ya que no tengo nada más que grabar en el poco tiempo que me da la consola y no sé si habré corrido en esta pista pero bueno vamos a eso me dijeron ya obviamente de que la hay mierda mierda ya comenzó a quedar la cagada que me dijeron de que a mí en las acrobacias simplemente me va bien en la cuando son de motos bueno eso es verdad pero lamentablemente mierda porque tenía que haber un muro ahí pero lamentablemente la me cuesta mucho a mí pillar alguna carrerita de motos que esté con hartos jugadores por lo general son como de una o dos personas jugando incluida yo una persona de terribles forever alone yo jugando ahí pero bueno solamente me va bien en las carreras de motos aquí siempre me mira esta es esta son las mierdas que siempre me pasan y esa mierda también hueones simios de mierda chocando no tienen ningún respeto por la gente que está al frente ya como siempre también digo que espero por favor que la carrera no sea tan larga como para no terminar dentro del tiempo de los cinco minutos que puedo grabar siempre la consola porque no creo hasta el momento no hay ningún vídeo de las acrobacias mías de que no haya durado en los cinco minutos hay porque estoy frenando porque tengo tanto miedo con los autos yo creo que esta va a ser una de las razones por la que nunca pero por la conchetumare porque el hecho que desde arriba con de puta bueno hacen hacen toda la maniobra imposible para chocarme y sacarme la vista es igual como chucha salto tanto y me choco por arriba pero también pero pues ya la carrera se va a ir a la mierda porque ya van dos minutos y no no he dado la primera vuelta ya encima tanto gritar como que me hace transpirar más estoy hablando como tonto para encima con la estúpida galo a no creo que si no choco ninguna ahora podría dar la vuelta pero si cae rápido cae rápido mierda bien ya ahora no tengo que chocar me da lo mismo llegar en sexto cuánto son mierda mierda soy el último quiero llegar por lo menos un un puestito más arriba quiero llegar por lo menos quinto y sería feliz y si no choco ninguna parte no tengo ningún obstáculo que me detenga el camino voy a poder terminar el vídeo ya voy tres minutos de grabación ya yo creo que no va a alcanzar a ninguno otro ahí ya por favor pero los sos de mierda no tienen la web no aparte no pude meterme en una peor carrerita porque estos autos son muy muy un poquito inestables para mí controlarlos bueno son autos me va mal con estas cosas freno lo el derrape es muy grande no puedo frenar a gusto aquí yo me voy a la mierda mira 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 solamente por apretar un poquito el botón para frenar y casi me voy a la mierda y nunca se sea porque no se fue a la mierda yo tengo que me voy a chocar me a chocar yo sabía maricón culiao sale 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 bien 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 uuuhuu se la hice se la hice ya yo creo que voy a poder terminar no me queda un minuto para grabar no 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 quiero chocar no quiero chocar no quiero chocar no quiero chocar no 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 uuuh ya uuuh casi mierda cuando me pongo así suelto empieza a salir saliva como si fuera una viejita con placa realmente como que se podría salir la placa ya estaba hablando pura we ahora queda poquito ya por favor por favor por favor por favor quiero terminar la carrera no quiero que este sea el primer video en el que no termine no quedan 30 30 segundos y y y ya no voy a alcanzar a ver un poquito el marcador 20 segundos quedan de grabación pero porque no caes al tiro cae rápido mierda bien 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 me quedan poco menos de 10 segundos que la carrera es de más 4 vueltas 4 vueltas por la mierda 4 vueltas bueno ya sigámosle nomas ya seguimos y voy quinto me va a pasar un sexto noay casi casi no mierda me paso no me di ni cuenta mienta el buen que aquí yo la habia dejado tirado ya como se hubieran como se dieron cuenta yo creo que y obviamente se dieron cuenta hice un pequeño corte en el video porque la consola me troleo un poquito se demoro bastante en aparecer la opcion de continuar un nuevo clip y me estoy enojado estoy mas tranquilado que la mierda porque iban iba cuarto salio la opcion de mierda tuve que salirme al menú ah 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 ay casi 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 ya tuve que salirme al menú y comenzar a pero hijo de puta me desesperé y estoy mas transpirado que la mierda ahora y voy ultimo ah no voy 6 6 7 participantes ay voy quinto bien bien no vamos tan mal creo este va a ser el primer videito mas largo que yo creo que va a salir pero tambien el mas como raro porque que paso en esos segundos que no que no alcance a grabar bueno les digo de que pase algunos no uno pase como a dos y cuando ya salio la opcion de grabar como dije tuve que salirme al menú y cuando comenzó cuando ya iba a apretar el boton ya me pasaron los dos y me comenzaron a chocar quedo la cagada como siempre y ahora voy y quede en sexto como vieron y ahora voy en cuarto la cosa no va tan mal siempre que se cierra una puerta se abre una ventana creo que asi es la cosa vamos por la ultima vuelta ahora si quede con una cara de tragedia cuando yo vi que ya se estaba terminando la vuelta y no salia al final como las banderitas en el fondo celeste como dije que mierda después me di cuenta de que eran cuatro vueltas fue lo peor de la vida porque no lo tenia planeado no sabia que era asi fue terrible no se lo deseo a nadie los que hagan grabaciones asi bueno yo creo que soy el unico imbecil que hace grabaciones desde la consola yo creo que todos los multimillonarios hacen con capturadoras en pc pero yo no lamentablemente no puedo estoy que me mato de la calor no se si se estará viendo en el video donde no se ve pero estoy muy transpirado yo creo que la chila mas sudada que la cresta no tengo yo creo que estoy pasado a cebolla esta muy fuerte la calor aqui ya van tres minutos de grabacion va a salir el video un poquito largo un poquito raro pero da lo mismo saltamos bien ya termino alguien tercero ufff ufff bien se arreglo un poquito la cosa un poquito justicia divina no se porque justicia divina pero da lo mismo yo creo que me chocaron tanto y la opcion de mierda que no salia nunca de la consola bien ahora si esta la banderita amada banderita mira voy llegando leonado de nuevo bien terminamos tercero ufff ya no se alcanza a ver nada pero la transpiracion esta muy fuerte yo creo que tambien voy a cortar un poquito el bigote de nuevo voy a cortar todo porque la calor no la soporto solamente amo el invierno vamos a ver el marcador bien igual me dieron lo suficiente no podia esperar nada mas clasificacion tercero bueno muchas gracias por haber el video amigos y yo quiero terminar de grabar no hay minutos si tanto quiero terminar esto rápido porque quiero llegar a refrescarme y subir de nivel oh que bonito ya nos estamos viendo para la próxima y ojalá que mañana imposible que no haya tanto calor o pueda tener el ventilador al lado mio por si acaso ya nos vemos gracias por haber el video chao 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 chao